Yagir, hay otro tema importante también por el que le quería platicar. La Sub-15 gana un torneo regional de UNCAF. Aunque no es un torneo oficial que no califica a ningún torneo, Guatemala realmente en esa división realmente no gana torneos. Y ganar en Costa Rica, ganarle a Costa Rica en la final, realmente es algo que realmente puede servir como para arrancar un proceso. Cuéntame un poquito cómo fue la experiencia y, por supuesto, cómo ve este grupo de chicos Sub-15 que ya empiezan también a ganar un poquito de fama dentro de la gente. Sí, pues sí, mira, Cristian, primero comentarte que es un proceso, que tenemos tres años trabajando con los muchachos. Entonces, a nosotros, bueno, a mí, al profe Loredo, al profe Marvin, pues nos trajo el profesor Eugenio Villazón. Este es un proyecto que ellos crearon con la finalidad de regresar a Guatemala a poder competir y obtener este tipo de resultados a nivel centroamericano. Entonces, pues yo estoy muy contento, muy agradecido por que me hayan tomado en cuenta para este proyecto y, pues, contarte que he encontrado jugadores muy talentosos, jugadores, pues, de muy buena calidad. Entonces, ha sido muy bonito porque la competencia, tenemos prácticamente 500 jugadores entrenando en la Sub-15, que la dividimos en Sub-14, Sub-13 y Sub-12. Tenemos trabajando chicos desde el año 2011. Entonces, va muy bien. Y esto, pues, gracias a Dios se nos dio el poder tener el título de Centroamérica y jugar muy bien con Panamá, con Honduras, con Belice, que fueron nuestros rivales de grupo. Y, pues, ganarle la final a Costa Rica. Entonces, que todas las selecciones fueron muy complicadas. Tenían jugadores muy interesantes y muy contento con todo. Profesor, ¿es cierto que van a tener un campamento en España, en Madrid específicamente? Sí, sí, sí es lo que nos, pues, fue la sorpresa que nos dieron antes de que viajáramos para acá, para Argentina. Un patrocinador, un banco, Bantrap, pues, nos hizo una cena, nos dio un reconocimiento. Entonces, ahí fue en donde anunciaron este premio. Y, la verdad, pues, estamos muy contentos, muy agradecidos. Seguramente va a ser muy, muy importante para los chicos, para su desarrollo, para su crecimiento. Y, pues, una motivación más para poder prepararnos mejor para lo que sigue, que es el torneo sub-15 de la CONCACAF. Que es un torneo oficial, ¿no? Me parece. Sí, correcto. Sí, incluso, pues, al tener, al ser campeones, pues, también ya algo muy importante es que también nos clasifican en el Grupo A, ¿sí? Donde también van a estar, este, dos invitados de Asia. Entonces, un roce también que el que estábamos buscando, el que tengamos partidos internacionales, que es la única forma de que nuestros jugadores puedan crecer. Perfecto. Yo sé que a usted le gusta hablar a nivel colectivo, pero siempre hay nombres que están ahí merodeando más que otros. Marvin Ávila, muchos dicen que, bueno, que hay visores de Estados Unidos viéndolo. Usted, este chico, que fue el goleador de Guatemala y del torneo, lo ve en el extranjero. O sea, cuando uno habla del extranjero, dice, bueno, México, la MLS, Europa. ¿En dónde ve usted específicamente a Marvin Ávila, Junior? Bueno, ojalá y también, también todos, todo mundo quien está cerca, ha estado cerca de él, viendo su evolución, pues, lo vemos, lo vemos que puede, tiene el potencial, tiene la calidad para jugar en el extranjero. Pero, pues, también tenemos que ser realistas y saber lo que las leyes que rigen el fútbol, pues, también le están dando muchísimo valor, que es la edad, a qué edad pueden salir, a qué edad ya se pueden ir para trabajar o estar dentro de un club. Entonces, sería, yo creo que ahí tendrían que buscar otra manera, tal vez, que Marvin haga algún campamento dentro de, con el club interesado, pero tendría que estar trabajando y entrenando en Guatemala hasta que cumpla los 18 años. Entonces, eso va a ser muy importante y ojalá y se tomen las mejores decisiones y, pues, primero que, pues, elijan muy bien. ¿Usted vio a alguien de la MLS en el torneo en CAF o supo de alguien? Porque, o sea, uno lee y uno ve a la distancia y no sabe realmente qué es cierto y qué no es cierto. ¿Usted vio a algún visor ahí en el torneo en Costa Rica? Sí, sí había gente, sí había gente observando algunos partidos de varios países. Perfecto. Pues, Jair, le agradezco mucho por su tiempo. Yo sé que estaba cenando, nos dio unos minutos y se lo agradezco mucho porque la gente está pendiente de su trabajo, de lo que es el cuerpo técnico y, por supuesto, de esta selección guatemalteca en el Mundial Sub-20. Para terminar la charla, profesor, ya viendo lo que será el debut ante Nueva Zelanda, estos últimos días previos al debut, ¿cómo van a ser? O sea, obviamente es una mezcla de ansiedad, preparar detalles. Ustedes como cuerpo técnico y como parte de este grupo, ¿cómo lo sienten? Pues, bueno, ya, yo creo que ahora ya nada más resta recuperar a los jugadores que lleguen de la mejor forma, que lleguen con esa, con esa, pues, parte física, digamos, al 100. Y, pues, ya solamente ir viendo algunos detalles en la parte táctica, lo que el profe tenga pensado hacer específicamente contra tal selección, contra Nueva Zelanda en este caso, que sería el primer partido. Pero ya, ya obviamente él tiene claro, seguramente lo que, el plan que tiene, su plan de juego. Entonces, es nada más, pues, darle los últimos detalles. Pero, pues, yo los veo tranquilos. Yo creo que mientras más se acerque el día del debut, pues, ellos van a llegar todavía mucho mejor. Tienen, ya llevan, ya están adaptados al horario, ya están adaptados, llevan varios días aquí. Entonces, yo te puedo decir que los veo muy bien, muy tranquilos y, pues, esperando ese momento que es el que tanto habían buscado. Perfecto. Yair, un abrazo. Gracias por su tiempo. Nos seguimos platicando y conversando. Mucha suerte en ese debut y mucha suerte también con la Sub-15, que realmente ha traído con toda honestidad. Me dejó impresionado por el trabajo y, sobre todo, porque hay chicos que realmente veo que están arrancando bien el proceso. Muchas gracias, Cristian. Agradezco mucho tus palabras y ojalá y sigan estando al pendiente del proceso. Como te decía, hay chicos muy, muy talentosos, no solamente, bueno, aparte de Marvin, pues, hay muchos, incluso algunos que no pudieron viajar. Hay chicos también de Estados Unidos que también por el tema de pasaporte, al final, este, ya no pudieron ir. Pero, pues, están dentro del proceso y vamos a seguir viendo. Hemos recibido muchísimos mensajes y de algunos otros chicos que también necesitamos ver. Queremos verlos para ver si pueden seguir y pueden entrar al proceso de la Sub-15. Perfecto, Jair, un abrazo. Gracias. ¿Qué horas en Argentina ahora? Ahorita a las 10 con 20, más o menos. Para dormir. Dejamos a Jair que descanse. Les deseo mucha suerte. Y ustedes recuerden, somos el blog centroamericano. Y, por supuesto, en unos días ya más arranca el Mundial Sub-20 Guatemala debuta ante Nueva Zelanda. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.